Subtitulado por Jnkoil Había una mosca gigante que estuve tratando de... Vamos a arrancar con... Vamos Vale, pa' correr Oh, la concha de comadre Vamos Hay gente pelotuda, eh Hay gente pelotuda Doe ¿Qué es la acción, hijo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Una sola, boludo. Uy, qué arruido para llenar a nave espacial. ¡Suscríbete! ¡Machines gun, over there! ¡Aqu listener, over there! ¡Aquí estáis! ¡Lhe dispor! ¡A última vez! ¡A última vez! Ahora sí Machine gun, one of theirs No, 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 no No, 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 no ¡Tiren una flare! No, 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 no That's the scout One of theirs No, 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 no That's the scout Capture that objective One of them Two of them Two of them Two of them Three of them Three of them Sixens no we're not hey como over there no we're not going to die a little more me va a matar mientras cargo pensé que esos pascos eran no 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 ¡Médico! ¡Médico! ¡Papé! ¡Médico! ¡¿Qué es eso?! Había uno allá arriba, me pareció, a mí. ¿Habré visto este o fue medio azaroso el tema? ¡Aguacho! Sí, a ver, con la venta se va. Uy, boludo, es una película de terror. ¡Unaida! 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 ¡We are winning! ¡Take that ammunition! ¡Amo! ¿Por qué eso? ¡Ale! ¡Aleida! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el objetivo, Charlie! ¡Vamos a ver el arma! ¿Dónde salió esa? Bueno locuras, este lo voy a subir seguramente Así que Nada Por favor suscríbanse al canal Denme like Háganme subir un poco la autoestima Y nos vemos Nos vemos en la próxima Siempre me olvido de mostrar esta parte Que no sé, al pedo O sea, aparezco ahí en los highlights Y jugué me parece más de De Howl que Otra cosa pero Por lo menos un Battle Pack 7 Flags Captures El Kilder Red Teo es No, que menos Ahora metimos buenos puntos Más o menos También al lado de la bestia Se atacó 24 lucas Pero bueno Creo que ahora sí Un abrazo Nos vemos en vivo seguramente Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!